Gracias, buenas noches. El grupo número 6, nosotros estamos conformados solo por Aptiel Fajardo y su servidor Alejandro Chinchía. Nuestra idea propuesta es facilitar el hospedaje en un hotel, autotel, digamos, entendamos el tema de autotel como la cantidad de tiempo que podemos transcurrir del momento en el que nos registramos al momento de hacer el checkout. Para las personas que se encuentran de viaje entre ciudades, por ejemplo, vengo de Zacapa y voy a Antigua y ya las horas de la noche pues ya están altas, entonces necesito poder encontrar un hotel que se adecue a mis necesidades económicas y también, digamos, para que se puedan adecuar a las necesidades para poder compartir con la pareja con la que se venga o pues únicamente solo. Esto lo podemos ver muy común en las aplicaciones que existen para reservar hoteles, pero muchas veces no cuentan con parqueo. La necesidad de la gente es poder contar con un parqueo específico para poder tener el carro de forma segura sin que se quede en la calle, digamos, o que se quede en un lugar en común, lo que le pueda pasar al vehículo, pues cualquier situación. Entonces, sí, buscar la forma en la que se pueda tener la seguridad y la tranquilidad de que no va a pasar nada tanto a las personas que están en el hotel como al vehículo, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, las parejas que desean compartir un tiempo a solas por medio de ofertas y les vamos a explicar la idea a la que la nombramos como flechados, nuestros aliados claves. Van a ser los hoteles que se registren para poder tener el posicionamiento, digamos, en base a las notas que le vayan dando los clientes. Las actividades, pues podríamos poner descuentos especiales al proveedor si tiene buenas calificaciones. Esto va a ir de acuerdo al ranking que le vayan dando los huéspedes. Los recursos claves, pues siempre de la mano van los huéspedes. El proveedor de las habitaciones y el administrador del sistema, que en este caso somos nosotros. La relación con los clientes es poder darles facilidad, confianza sobre todo y el tema de ahorro de costos porque sabemos que, digamos, en la capital, por dar un ejemplo, los hoteles son bastante costosos para poder transcurrir una noche, dos noches, tres noches y se van haciendo bastante costosos y buscamos ahorrarle al cliente esa cantidad de dinero. Los canales, pues poder compartirlo por medio de redes sociales, en Facebook, por ejemplo, con los anuncios, vallas dentro de la misma aplicación. El segmento, pues va dirigido a personas viajeras, como tal, las que se encuentran viajando y van llegando a la capital y no disponen de la plata suficiente para poder cubrir los costos del alquiler. Y que no sea un hotel tampoco de bajo prestigio, por dar un ejemplo, un hotel de una estrella, sino que hoteles que se encuentren dentro del costo y también dentro de las comodidades y amenidades que pueden ofrecer. La estructura, pues es el lugar, la plataforma en la cual se va a encontrar alojado el servicio que va a permitir los cobros basados en las experiencias y las calificaciones de los usuarios y el posicionamiento, perdón, de las habitaciones. Por ejemplo, yo me hospedo en el hotel que encontré en la aplicación y no me gustó la atención, no me gustó el servicio, estaba sucio, el carro sufrió de algún robo, entonces yo lo califico con una estrella. Entonces, para la próxima vez, ya las personas que vuelvan a buscar hoteles con las mismas características en cuestión de presupuesto y lugar, pues ya no van a tener la mala calificación y ya no los puede ir mostrando en base a experiencias siempre de los mismos huéspedes. Y el flujo de ingresos, pues van a ser los autoteles que se encuentran registrados en la plataforma, que tienen la posibilidad de poder ofertar antes que cualquier otro autotel para poder adecuarse siempre al presupuesto del cliente. Y esto sería únicamente. Ok. Yo la idea la veo bien. Ahí le cambiaría algo. Por ejemplo, flujos de ingresos, si tienen que tener claro cómo lo van a cobrar, qué van a ganar ustedes. Y donde ustedes mencionaban, las dos, tres, cuatro estrellas, más o menos, lo colocarían en aliados clave y colocaría eso como tal. Y cuando diga segmentos de clientes, si hay que colocar qué tipo, o sea, están colocando personas viajeras, ok. Alguna edad determinada o con algún tipo de, como diría. Pueden poner, por ejemplo, público general. O sea, la cuestión es de escribirlo no tanto en un párrafo, pero sí por lo menos en el pliego. Tiene que ser lo suficientemente claro con palabras simples de lo que nosotros queremos dar a entender. Ahora, ¿qué otra cosa yo vería ahí? El tema de las vallas publicitarias. Cuando estamos viendo productos digitales, se reduce. Y yo me enfocaría más al tema de marketing digital en el caso de ustedes. Bueno, esto va a pica para todos. Pero para quitar la parte de vallas publicitarias, esas pueden ir, pero van en un aspecto secundario. En el caso de ustedes, es marketing digital y no iría en canales. Eso se iría en actividades clases. Aquí solo canales. Ahora, cuando ustedes dicen redes sociales y Facebook, ¿allí es donde ustedes se van a promocionar? ¿O es una plataforma que ustedes van a diseñar? ¿Es una app? ¿O cómo? Eso sería solo la de... Sí, sí, perdón. Porque eso no está acá. Digamos, si usted ve en canales, solo aparece redes sociales, Facebook. Pero aquí sí es de decir, ¿dónde lo van a promocionar? Van a tener una landing page en la web, solo informativa. Y ahí no se puede hacer nada. Pero todo lo que vamos a vender es una plataforma y está en una app. Entonces, tiene que colocar aplicación móvil, landing page o sitio web, redes sociales y Facebook. Y anuncios publicitarios, eso no va. Y en actividades claves, sí pueden colocar marketing digital. Ok, listo, gracias. Y cambiar el tema de qué ingresos van a tener, cómo van a cobrar ustedes. Únicamente, la idea la veo bien. Creo que no hay precio. Ok, gracias, muy amable. Listo.